Esa dicha que yo tuve, no sé cuándo volverá En espera de tu amor, se va acabando mi vida En espera de tu amor, se va acabando mi vida Esas promesas que hiciste cuando vivías conmigo Esos falsos juramentos, como puñal de clavante Por lo mucho que te quise, por lo mucho que te amé Es difícil de olvidarte, y así termina mi pobre vida Por lo mucho que te quise, por lo mucho que te amé Es difícil de olvidarte, y así termina mi pobre vida Esas promesas que hiciste cuando vivías conmigo Esos falsos juramentos, como puñal de clavante Por lo mucho que te quise, por lo mucho que te amé Es difícil de olvidarte, y así termina mi pobre vida Por lo mucho que te quise, por lo mucho que te amé Es difícil de olvidarte, y así termina mi pobre vida Es difícil de olvidarte, y así termina mi pobre vida Para abajo no les bells mucho que te quise, por lo mucho que te amé